Música Otra de las enormes recompensas en el Network Marketing es que el activo que creas te va a dar un flujo de efectivo estable ser empresario ser empresario y construir riqueza tiene que ver no con ganancia de capital hemos aprendido de los que más saben sino con flujo de efectivo ¿qué es esto? ya hemos hablado que las ganancias de capital se dan cuando vendemos una casa y ganamos algo entre lo que la compramos y lo que la vendemos cuando compramos un carro y lo vendemos por un millón más hemos ganado un millón eso se llama ganancia de capital la magia en ser empresario consiste en que lo que nosotros creamos y hacemos nos permita un flujo de efectivo las ganancias de capital muchas veces pueden ser altas pero son más poderosos los flujos de efectivo que las ganancias de capital y eso es lo que no entienden la mayoría de los vendedores cuando uno les muestra el negocio del Network dicen lo que pasa es que yo obtengo muchos ingresos en lo que hago porque soy un excelente vendedor de camiones o de casas o de carros es lamentable y me duele decirlo pero uno de los sectores más tiesos y difíciles de que entiendan el Network Marketing son los vendedores de cualquier área que sea y no lo digo yo lo han demostrado en las mismas estadísticas y es por una razón es porque los mejores vendedores están envenenados por las ganancias de capital y sus cerebros les impiden ver el poder que tienen los flujos de efectivo que no importa que pueden ser más bajos pero son constantes la gran diferencia entre ganancias de capital y flujos de efectivo aunque no siempre es que así sean más bajos son más constantes sin decir que los flujos de efectivos son bajos porque hay flujos de efectivos descomunales y son constantes también el punto es que lo que tú estás construyendo como Networker es un activo que te permita los flujos de efectivo cuando un banco ve tu negocio cualquiera que sea no te ve las inversiones si eres empresario tradicional ni te ve los equipos que tengas ni la maquinaria al banco lo único que le importa es el flujo de efectivo mes a mes de manera constante si eso se presenta en tu cuenta bancaria el banco te ve como un gran socio para prestarte plata y para hacer cualquier negocio de inversión contigo pero si el banco observa que tienes una empresa increíblemente grande y con un capital enorme pero tus flujos de efectivo no son increíbles el banco se aparta de ti como una posibilidad una de las recompensas increíbles en el Network Marketing es que cuando tú construyes el negocio al nivel que tú lo construyas y si lo haces bien con las cosas que hemos enseñado durante todos estos TIC y esta temporada vas a construir un activo que te permite un flujo de efectivo constante y la razón es porque los líderes que ingresan cada vez que pasa el tiempo van a crecer más se van a transformar más van a ser mejores líderes y van a tener la posibilidad de tener en sus negocios a muchos y a muchos más líderes y eso hace que el flujo de efectivo no solo se mantenga constante sino que crezca hemos hablado de que el Network Marketing es la posibilidad de crear un acueducto y que trabajar en un trabajo tradicional o en una empresa tradicional sin mucho apalancamiento que es lo normalmente que se ve en el mundo tradicional es cargar baldes aquella parábola que nos enseñó Kiyosaki en uno de sus libros donde unas personas cargan baldes y los empresarios exitosos y los Networkers se dedican a construir acueductos es lo más alucinante y es lo que más me hizo despertar mi corazón y mi espíritu para emprender la tarea de hacer Network Marketing el acueducto cuando lo construye de manera profesional lo que quiere decir es que produce de manera constante un flujo de agua y en este caso un flujo de dinero que te permite cumplir tus necesidades y volverte un empresario exitoso y así como cuando tú construyes un acueducto con tubos en un material resistente largo suficientemente fuertes y bien pegados la vocación de ese tubo es que por allí pase un caudal de agua completamente permanente y completamente grande el caudal lo mismo ocurre en las tuberías y en los activos que creamos en Network Marketing cuando los creamos como debe ser con los materiales adecuados con los pegamentos del programa educativo adecuado tienen la vocación de transportar flujos de efectivo de manera constante y grandes flujos de efectivo también a la medida que construyas el negocio vas a tener esos flujos de efectivo y es lo que te permite prospectar el futuro es lo que te permite hacer cualquier planeación financiera y es lo que te permite emprender cualquier proyecto diferente incluso al Network o dentro del mismo Network porque tú sabes y confías con una historicidad de tu negocio cómo se va a comportar hacia el futuro Máxime cuando tú ya eres profesional para construirlo vas a saber que si construyes más brazos de ese acueducto y si construyes más área de acueducto pues tus flujos de efectivo van a mejorar ser empresario es contar con flujos de efectivo no con ganancias de capital los flujos de efectivo es lo que persiguen los ricos las ganancias de capital son los que persiguen las personas que no entienden el fenómeno empresarial exitoso y son aquellos que persiguen los que se dedican a cargar baldes suscríbete Gracias.